Viene ahora un panel Bien interesante, educación y comunicación De las ciencias, quien decide qué Y por qué Si vemos el tiempo Desde la larga duración Nosotros hasta hace muy poco Duplicamos la cantidad de conocimiento De datos disponibles En este momento diariamente Por nuestro teléfono La cantidad de datos que circulan por aquí Es superior a la cantidad de datos A la que pudiera acceder una persona de la edad media Durante toda su vida Esto simplemente para que Nos demos una idea de cómo el conocimiento Y los datos crecen exponencialmente En este momento Claro, dependerá a quien le pregunten Pero en este momento se calcula que En promedio estamos duplicando la cantidad De datos que tenemos cada cinco años Tal vez en unos Quince o incluso en menos años Vamos a tener una cantidad De datos duplicada cada setenta y cinco Días, cada ochenta días Es increíble la velocidad A la que avanza Este crecimiento exponencial del conocimiento Claro, hay que ser justos Muchos de los datos que se van Que se van publicando Tienen que ver mucho con ciertos detalles Que tal vez no necesariamente Pudiéramos clasificar como conocimiento Las fotos de nuestras vacaciones Ese tipo de datos De esas fotografías Por ejemplo O de nuestros tweets O de nuestras conversaciones cotidianas Claro, igual están generando nueva data Y eso también hace que Cuando nosotros medimos los datos Pues esa expansión del conocimiento Sea más alta O más bien la expansión de los datos No necesariamente del conocimiento Sin embargo Miren lo complejo que es Por ejemplo Para una institución Como la Biblioteca Luis Ángel Arango Determinar Qué es importante Qué conservamos Por qué lo conservamos Por qué esto no ¿Quién toma esas decisiones? Claro, ahora estamos hablando Acerca de divulgación De comunicación de la ciencia Y eso también nos lleva a una buena pregunta ¿Quién decide qué es importante Para el público general? ¿Quién decide qué tipo de información Se queda solamente para los expertos? ¿Y qué de esta información De este conocimiento Podemos compartir Con personas que no necesariamente Son nuestros pares Nuestros colegas? ¿Qué tipo de información Realmente puede ser interesante Para estas personas? ¿Quién decide qué tipo de información Es interesante? ¿Por qué lo decide? Quiero invitar a nuestro moderador Al doctor Ciro Parra De la Universidad de La Sabana El doctor Parra Tiene Una 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 investigación Permanente Un ejercicio de investigación Permanente Acerca de cómo Podemos a partir de la pedagogía Desarrollar procesos Desarrollar procesos Por ejemplo Con comunidades rurales Desarrollar procesos De salud pública Por ejemplo Cómo la pedagogía Es importante En estos escenarios También Nos Nos plantea Preguntas Como por ejemplo Qué pasa con la pedagogía Cuando nos Sentamos a hablar Con una persona Que piensa Y siente diferente Si ustedes Revisan un poco Su trayectoria académica Van a encontrar Varios de esos temas Dentro de su trabajo Y pues va a tener Unos invitados De lujo El doctor Francisco Cajeado Que creo que Si estamos Dentro de estos escenarios Pues no hay mucho Que decir acerca de él Porque ya se han dicho Muchas cosas Y casi que Todos lo conocemos Y por supuesto También lo admiramos Muchísimo Es un honor Tenerlo en la Luis Ángel Arango Muchísimas gracias Por acompañarnos También está con nosotros La doctora Olga Hernández Y está también El doctor Alejandro Herrera Lo han visto por ahí He intervenido Muy activamente Y queremos agradecer También eso En estas sesiones Que hemos tenido Es candidato a magíster En este momento Está haciendo ya su El término Pues de su recorrido Académico También pues Enhorabuena Esperemos que pronto Tengamos nuestro diploma Colgadito en la oficina Pero por lo pronto No quiero aburrirlos más Mejor dejémoslos Con las personas Que van a decidir O que nos van a ayudar También a decidir Qué pasa Con el conocimiento Muy buenos días Yo creo que hoy día Se cometen Grandes abusos Contra la tercera edad Y el de hoy Es uno de ellos Porque me han invitado A hablar una cosa De la que no tengo Ni idea Lo confieso Pero eso no es Una excusa Para uno no pensar Yo creo que Justamente estos desafíos Resultan muy interesantes Porque lo obligan A uno A pensar Yo alrededor de esto Qué plantearía Y siempre Hay un par de hermanitos Que vienen amarrados Siempre le hablan a uno Incluso Si ustedes van a Colciencias Yo he trabajado mucho Con Colciencias No es que el tema De la ciencia Me resulte Ajeno Tuve la oportunidad De ser el Quien diseñó El programa Ondas de Colciencias Justamente De manera que No es que no haya pensado El tema Y he trabajado Como periodista Muchos años Llevo 20 años Escribiendo una columna En el periódico Que esto es una proeza Increíble Porque es el riesgo De irresponsabilidad Más grande Que uno puede correr Además No repetirse A lo largo de 20 años Es prácticamente Imposible Entonces Tengo Esos elementos Con los que He venido Haciendo la reflexión Y les decía Que hay una parejita Que siempre va Y entonces Es divulgación Y apropiación De la ciencia Si falta Apropiación Ya la cosa No funciona Y si falta Divulgación No funciona En la propaganda En las presentaciones Pero resulta Que se trata De dos cosas Completamente distintas Y es muy interesante Considerarlas La divulgación Hace referencia A la distribución De información Yo Le cuento A la gente Lo que está pasando Y esa divulgación Tiene una cantidad Enorme De matices Porque la divulgación Va desde La explicación Que se le hace A un niño De siete años Sobre No sé Galileo Y su Relación Con Con la inquisición Y la redondez De la tierra Hasta Las revistas Indexadas De primer Cuartil Sobre Genética De los simios Del Profundo Amazonas Ambas Cosas Son Divulgación Ahí Yo Lo que estoy Es dando Cuenta De Unos cuentos Científicos ¿Qué quiere decir Científicos? Ahí viene La La historia Científicos Quiere decir Que consideramos Que Aquellas Cosas Que se están Poniendo En Al alcance De las Personas Son cosas Sobre las Cuales Ha habido Milenios Centurias Décadas O a veces Meses De Esfuerzo De grupos De individuos Que han venido Haciendo Verificación Consiguiendo Evidencia Utilizando Métodos Que pueden Llegar A conclusiones Relativamente O Relativamente Ciertas Sobre La Realidad Y esta Divulgación Científica Se opone Para ponerlo En términos De contraste A la Chismografía O a la Simple opinión O a la Mitología No Es que Eso el Niño Tiene Fiebre Y tiene Todo eso Dele Harto Limón Con Miel De Abejas Yo tuve Durante Un tiempo Siendo Maestro En una Enfermedad Propia De Maestro Digamos Eso es Clarísimo Hay un Porcentaje Ya establecido Que publicaron Entre otras Hace Poquito De Gente Que tiene Nódulos En las Cuerdas Vocales Entonces Se queda Fónico Yo me Quedaba Fónico Como Maestro Trabajando En un Colegio En Montelibre Córdoba Donde Tenía Que Estar Vociferando Sin Micrófonos Ni Medios De Ayuda Todo el Día Al Aire Libre Y Era Terrible Era Dramático Porque De pronto Estaba Organizando Doscientos Niños Y Me Quedaba Mudo Pues Me Tuvieron A punta De Limón Y Miel De Abejas Seis Me Yo Andaba Con Un Osito Esos De Miel Y Un Vaso Así Lleno De Jugo Y Me Ponía Así Y Era Muy Divertido Para Los Niños Valga Decir Que Ellos No Aprendieron Nada Pero Tenían Un Rector Simpático Que Tenía Un Osito Y Chupaba Osito Todo El Día Resulta Que Después De Dos Meses Se Me Acurrió Ir Al Médico Y Naturalmente La Miel De Abejas Ayudaba En La Cocina De Una Señora De La Costa Eso No Es Científico Obviamente La Divulgación De Ella Fue Mejor Que La Científica Pero A mí Nunca Me Había Llegado A La Oreja La Idea De Que Existían Los Nódulos En Las Cuerdas Vocales Cuando Me Llegó A La Oreja Fue Maravilloso Porque Fue Descubrir Que Una cirugía Que Duraba 20 Minutos Con Láser Me Dejaba Perfecto Al Día Siguiente ¿Me Explico? Entonces Vivimos De Mitologías De Opiniones De Cuentos De Historias De Las Abuelitas De Carretas Que No Han Pasado Por Procesos De Verificación Dirán Ustedes Que Entonces Esto Es Una Locura Porque Estamos Negando El Conocimiento Ancestral De Muchas Culturas No Es Que Ese Conocimiento Ancestral No Es Anticientífico Lo Que Pasa Es Que La Forma Como Se Ha Llegado A Él Admite Verificaciones Científicas Acopuntura Acopuntura Es Una Técnica Milenaria De China Y La Acopuntura Funciona Y Funciona Muy Bien Y Hoy Con Métodos Científicos Se Puede Establecer Evidencia De Por Qué Funciona Cómo Se Bloquea Un Nervio Con Una Punzada Ese Ejercicio No Lo Hicieron En Su Momento Los Chinos Ellos Llegaron Por Un Camino Distinto Que No Era El Método Científico Occidental Pero Su Pensamiento Era Científico Cuando Se Estudian Los Diagramas Etc Se Descubre Que Hay Diferencia Entre Los Hallazgos Y Los Métodos Los Hallazgos Son Válidos Los Métodos Por Los Cuales Se Llegó Es Diferente Y Probablemente Haya Situación Lo Que Está Pasando Hoy Día Con La Marihuana Ya Hay Mucha Claridad Pero No Total Sobre Cuál Es La Importancia Medicinal Del Cannabis Y Entonces Legalizan El Uso Medicinal Para Cierto Tipo De Industrias Hasta Hace Muy Poco Cinco Años Tres Años En Colombia Era Mera Recreación Locha Y Desastre Universal Pero Todavía No Se Sabe Ni Una Cosa Ni La Otra No Se Sabe Si Tanta Recreación Era Buena O No Y Así La Ciencia Va Avanzando Por Eso La Palabra Relativamente Ciertas Es Valiosa Porque En Ciencia Nada Es Absolutamente Cierto Todo Relativamente Cierto Mientras Avanzan Cosas Hay Remedios A mí Cuando Era Niño Me Daban Un Remedio Que Ahora Extraño Mucho Cuando Tenía Siete Años Todavía Había Una Cosa Que Le Daban A Los Chiquitos Cuando Les Dolía La Barriga Que Se Llamaba El 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 ¿Ustedes Han Oído Hablar Científicos? No Pues Yo Lo Busqué En Google Rey De La Ciencia Y La Divulgación Y Este Aquí Que Salen Las Fotos De Los Frascos De El 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 Opio Yo Lo Extraño Era Delicioso Cuando A Uno Le Daba Dolor De Barriga Uno Ansiaba Que Le Diera Dolor De Barriga Porque Le Daban Diez Goticas De El El Paragórico Que Además Había Rico Como Anís Y Uno Quedaba En Un Soye Espectacular Dormía Como Un Ángel Entonces Yo Creo Que Hubo Generaciones Enteras De Niños Criados A Punta De Opio Claro Eso Hoy Día Sería Prohibidísimo Y En Ese Momento Lo Vendían En Las Farmacias E Igual Hay Un Montón De Drogas Y De Cosas Bueno Ahorita Ustedes Han Oído Lo Del Asbesto Colombia Ya Ha Sacado Por Ley La Prohibición Del Asbesto En Las Obras ¿De Qué Creen Que Les Estoy Hablando De Divulgación Científica Y Eso Es Lo Que Encuentra Ustedes En El Periódico Solo Que No Está En Una Página Que Se Llama Divulgación Científica En Todos Los Periódicos Hay Unas Páginas De Salud ¿Dónde Dónde 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 Alertan Y Entonces Dicen Cuidado Con Esto Con Aquello Con Lo De Más Allá Esa Esa La Divulgación Está Claro El Concepto De Divulgación Es Echar Un Cuento De Una Manera Que La Gente Lo Entienda Que La Gente Lo Use Que Digamos Esa Información Científica Que Adquiere Le Sirva Para Su Vida Diaria Para Apropiación La Apropiación No Tiene Como Fin Informar La Apropiación Tiene Como Fin Cambiar Conexiones Neuronales ¿Qué Quiero Decir Con Esto Que Se Trata De Modificar Act Con C No Ap Sino Actitudes Con Respecto A La Ciencia Es Decir Que Yo Paso De Tener Pensamiento Mágico A Tener Pensamiento Científico Entonces La El 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 Tipo O La Tipa Que Está Enamorado Locamente Enamorado Y Un Buen Día Su Pareja Le Hace Mala Cara Y El Tipo Dice O La Tipa Si Porque Es Que Eso Es Porque Plutón Está En Línea Con Venus Y Entonces Hay Una Intersección Planetaria Que Me Dijo El Astrólogo Salió En el Horóscopo Y Entonces Espera Que Pase La Conjunción Planetaria Y Lo Que Pasa Es Que La Otra Andaba Con Otro Que Era Mercurio Si O El Tipo Se Había Ido Con Venus Si Venus Williams Aunque Fuera Cualquier Venus Entonces Esto Significa Que Yo Tengo Que Cambiar Y Decir No El Horóscopo No Yo Tengo Que Indagar A Este Personaje Que Le Ha Ocurrido Y Entonces Científicamente Yo Recurro Por Ejemplo A La Psicología Digo No Este Tipo Se Tiró El Último Parcial Que Tenía Del Cuál Dependía Su Carrera El Tipo Me Ha Echado La Culpa A Mí Porque Estábamos Recochando Mientras Él Debía Estar Estudiando Luego Entonces La Culpa Es Mía Porque Le Dio Unos Besitos Extras Y Entonces El Tipo Ahora Me Carga A mí La Culpa De Haberse Tirado La Carrera Esa Ya es Una Explicación Yo He Cambiado La Actitud Ya No Me Voy A Buscar El Horóscopo Ya No Voy Donde Una Bruja A Que Me Lea El Chocolate Ya No Hago Esas Pendejadas Inclusive No Le Consulto A Mi Amiga No Busco En Facebook A Ver Si Descubro Una Foto Por Ahí Sino Que Hago Un Razonamiento Voy Donde Un Terapeuta Si Es En Mi Casa Que Aparece Una Gotera Entonces Yo No Digo Es Una Maldición Porque Le Echaron Mal De Ojo A La Casa Porque Claro Es La Vecina Miserable Que Tenía Un Gato Y Ese Gato Como Se Murió Aquí Al Frente Ella Me Echó La Culpa Y No No La Señora Llama A Un Plomero Eso Es Pensamiento Científico Le Explóreme La Tubería A ver Si Se Rompió Un Tubo En El Techo Me Explico La Apropiación Implica Que Alguien Empieza A Actuar En Su Vida Y A Pensar Con Un Criterio Diferente Eso No Se Hace A Través De Un Libro Eso No Se Hace Con Una Clase Eso No Se Hace Con Una Con Un Evento Eso Se Hace Creando Un Hábito Permanente De Búsqueda De La Información De Capacidad De Procesamiento De Información De Conocimiento De Las Teorías O De Las Bases De Los Procesos Científicos Digamos Para Yo Entender Por Que Se Cae Un Objeto Pues A Lo Mejor Vale La Pena Conocer La Ley De La Gravedad De Pronto Digo Es Una Idea Suelta Pero No Me Basta Con Que Me Hayan Dado Una Clase De Física Hoy Día Hay Mucha Gente Que Pasa Por El Colegio Saca Buenos Exámenes De LICFES Entra A La Universidad Y No Es Capaz De Arreglar Un Enchufe No Tiene Ni La Más Remota Idea De Cómo Se Arregla Un Enchufe Porque Todavía Cree Que Si Lo Agarra Muy De Cerquita Lo Coge La Luz Porque Todo Lo Que Aprendió No Es Capaz De Llevarlo A Una Actitud Científica Estamos Claros En La Diferencia Entre Divulgación Y Apropiación Yo Me Apropio De Una Manera De Pensar De Una Manera De Actuar De Una Manera De Recoger Información Uno Le Pregunta A Alguien Digamos Alguien Me Pregunta Dentro De Dos Horas Hola Y Cómo Le Fue Allá Divinamente Eso La Gente Estaba Súper Encarretada Yo No Tengo Ninguna Evidencia De Eso Eso No Sería Para Nada Una Respuesta Científica Para Dar Una Respuesta De Pensamiento Científico Yo Tendría Mínimo Que Hacer Una Evaluación Mínimo Pasarles Un Usted Diga Esta Charla De Uno A Cinco Que Tanto Le Aportó Otra Cosa Es Que Yo Haga Una Segunda Pregunta En La Que Diga Esta Charla Lo Divirtió Diga De Uno A Cinco Si Lo Divirtió Poco Mucho Poquito Nada Puede Ser Que La Respuesta Científica De Verdad Nadie Aprendió Nada Pero Se Divirtieron Mucho Esa Puede Una Respuesta Científica Si Y Puede Haber Una Tercera Pregunta Donde Yo Recojo Unas Opiniones Sueltas Y Digo Si Lo Único Malo Es Que 22 Dijeron Que Que Ridículo Traer A Este Personaje A Que Dijera Bobadas En Un Evento Tan Serio Eso Eso Ya Sería Una Respuesta Con Evidencia Si Y Yo Puedo Procesar Esa Evidencia Puedo Interpretarla Y Eso Es Tener Pensamiento Científico No Sé Si Les Queda Claro Ahora Pasemos Rápidamente A La Divulgación Científica En Colombia Es Lamentablemente Pobre La Divulgación Científica Y Esto Es Un Reflejo Del Valor Que La Sociedad Le Asigna Al Pensamiento Científico O A La Ciencia Aquí Se Da Un Círculo Vicioso Que Es Muy Grave La Prensa En General Cuando Hablo De La Prensa No Me Refiero Solamente A Periódicos Y Revistas Sino Televisión Noticieros Etcétera Solamente Le Da Importancia A Lo Que Se Vende La Prensa Es Un Negocio Hay Que Generar Contenidos Que La Gente Compre Si La Gente No Compra Esos Contenidos No Tiene Ningún Sentido Producirlos Aquí Ha Habido Revistas Pues Yo No Sé Aquí Si Haya Alguien Razonablemente Viejo Creo 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 No Me Estoy Sintiendo En Un Complejo Terrible Como Un Amigo Mío Que Me Decía El Otro Día Estoy Preocupadísimo Porque Toda la Gente Que Veo Es Mucho Más Jove Que Yo Y Entonces Eso Si Genera Una Cierta Angustia Porque Digamos Pero No Veo Aquí Nadie Pero Yo No Sé Si Hubo Aquí Una Revista Que Publicada Se Llamaba Muy Interesante Que Ah Si Se Acuerda Entonces No Son Tan Jóvenes Que Maravilla Cuanto Duró Lo Que Un Bocadillo En La Puerta De Una Escuela Porque Porque Nadie La Compraba Porque No La Compraban Porque A la Gente No Le Interesa Entonces Los Noticieros Cuantos Noticieros Colombianos Tienen Una Sección De Tres Minutos Para Contar Algo Interesante Científico Pues Nada Cuentan Que Los Índices De Cáncer Son Superiores Que Las Próstatas No Sé Qué Pero Pues Porque Es Que Eso Es Lo Que Le Interesa A Las Personas Entonces La Gente Le Interesa Saber Ciertas Cosas De Salud Pero Si Uno Mira Todo El Panorama De Lo Que Se Divulga En Salud Yo Creo Que Hay Un Porcentaje Altísimo Que Tiene Que Ver Con Cirugía Estética Implantes Expansiones Reducciones Etcétera 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 Embellecimientos Necesarios O Innecesarios Botox Toda Esa Cosa Usted La Encuentra Todo Lo Que Es La Salud De Por Fuera Hay Toda La Cantidad De Divulgación En Alguno De Los Libros Que Escribí El De La Piel Del Alma Hay Un Capítulo Que Lo Dediqué A Salud Y De La Imagen Del Cuerpo Y Me Dediqué A Leer Revistas Que Los Hombres No Leemos Pero Fue Un Placer Fantástico Leer Cosmopolitan Y En Esa Época Estaba En Cali Y Mis Amigas Compañeras De Trabajo Chinas Jóvenes Queridas Todas Me Llevaban De Regalo Cosmopolitan Cómo Seducir Al Marido De Tu Jefa Y Que No Te Pase Artículos Eran Sobre Cómo Adelgazar Las Dietas Etc Teóricamente Es Divulgación Científica Teóricamente Porque Dentro De Eso Hay Mucha Basura Totalmente A Científica Pero Digamos Que La Científica Se Va Concentrando En Aquellas Cosas Donde La Gente Está Dispuesta A Comprar Pero En Mi Campo De La Educación Ustedes Me Hacen Señas Cuando Ya Me Pero El Casi Es Como De Un Minuto Treinta Segundos Bueno No No Tranquilo Yo Soy Como Las Grabadoras Me Desconecta Y Ya Y Entonces Resulta Que Hay Un Fenómeno Tremendo 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 Lo Digo Ya Como Educador Ustedes Muchos Son Educadores Hay Un Fenómeno Tremendo Que Es Todo El Que Tiene Que Ver Con Con Problemas De Aprendizaje No Hay Una Publicación Seria En Ninguna Parte Sobre Lo Que Hoy Sabe La Neurología En Relación Con El Aprendizaje Entonces La Educación No Cambia La Educación Toda La Educación Colombiana Es Anticientífica La Ciencia Demostró Hace 60 Años Que Que Es Posible Enseñar Es Posible Aprender Pero No Es Posible Enseñar Y Todo Nuestro Sistema Empezando Por Todas Las Facultades De Educación Están Dedicadas A Formar Gente Para Que Enseñe Eso Es Lo Más Anticientífico Que Puede Haber Se Sigue Formando A Las Maestras De Preescolar En Técnicos En Grupo En Cursos De Formación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano Cuando La Maestra De Preescolar Tendría Que Ser La Más Preparada Científicamente En Tanto Que Está Tratando Con Extraterrestres Una Maestra De Preescolar No Puede Pretender Comunicarse Con Los Niños En Los Lenguajes Lógicos Del Discurso Verbal Elaborado Gramaticalmente Un Niño De Cinco Años Un Niño De Cuatro Años No Sabe Que Le Pasa Pero Expresa Que Le Pasa ¿Quién Forma Estas Maestras ¿Cuánto Les Pagan? Entonces Esto Muestra Que Nuestro Sistema Está Completamente Reacio A La Divulgación Científica Y Mucho Más Todavía A La Apropiación Como Ya Tengo Que Terminar Quiero Señalar Esto Que Yo Creo Que Habría Que Empezar Por Ahí Y Es La Necesidad De Estimular A La Población Joven En Despertar Interés Por Demandar Esta Información Si No Se Demanda No Va Haber Entonces La Posibilidad De Ampliar Los Espacios De Divulgación Científica Depende En alto Grado De que Crezca La Demanda Hay Hay que Poner Esa Agenda Esa Agenda De que Es Chévere Que Es Sexy Que Es Maravilloso Saber Cómo Funciona El Mundo Cómo Funciona La Naturaleza Parques Como Explora Parques Como Maloca Doctora Sigrid Museos De Juego Todas Estas Estimulan El Deseo De Preguntarse Cómo Funciona Cómo Funciona Es El Inicio Para Que Haya Una Base De Curiosidad Que Lleve A Buscar Información Pero También Es La Base De Curiosidad Que Permite Transformar La Apropiación Porque Crea Actitudes Que Cambian Comportamientos Entonces Yo Creo Que Esas Con Esas Ideas Yo Dejaría Planteado Como El Tema Y Haciéndoles Notar Que Un Muchacho Interesaba En Un Tema Las Jirafas Las Jirafas Ese Lo Consulté Y Por eso Tengo El Dato Fresco Aquí Hago Una Publicidad Es Importantísimo Hacer Publicidad Acabo De Publicar Un Libro Muy Bonito Que Se Lama La Identidad Del Maestro Ante Cambio Social Que Tiene Un Subtítulo Que Es Viviendo Entre Marcianos Que Es Lo Que Le Está Sucediendo A Los Maestros Que Viven Entre Marcianos No No Entienden Nada De Lo Que Pasa Allá En El Público Que Tienen Todos Los Días Amarrado Porque Si No Lo Tuvían Amarrado Se Les Iban Todos Si Eso Si Los Niños Están En El Salón Si No Los Castigan Pero Si Los Dejaran Libres Se Volaban Todos A La Carrera Y Los Maestros Los Forman En Las Universidades De De Tal Manera Que Se Gradúan A Los 22 Años Con Mentalidad De Gente De 55 Años Que Son Los Profesores Que Tienen La Universidad Entonces Salen Ya Viejos A Enseñar Lo Mismo Que Se Enseñó Hace 50 Años Y No Se Puede Pensar Si Un Niño Tuviera La Curiosidad Mínima Sobre Las Jirafas Encontraría Cerca De 98 Mil Sitios En Internet No Mentiras Un Millón 500 Mil Sitios En Internet De Los Cuales 98 Mil Son Imágenes Y De Los Cuales Alrededor De 25 Mil Son Videos Pueden Ver Una Jirafa Matando Un León Una Jirafa Pariendo En Tiempo Real Todo Cosa Que Nunca Tuvo La Oportunidad De Ver Newton Nunca La Logró Este Niño Darwin Nunca Lograron A Darwin Le tocó Irse A los Galápagos Para Ver Una Tortuga Ahora Todo se Puede Ver Pero Para Poderlo Ver Necesito La Curiosidad Que Me Permita Digitar Hay Jirafas Jirafas En Vez De Digitar Sexo Duro Es Un Tema Que Tienen Que Tener En Cuenta Ustedes Porque Porque Lo Primero Que Hay Que Generar Es Una Cultura Que Posicione La Ciencia Como Una Cosa Divertida Interesante Apasionante Y Miles De Temas Y Miles De Temas Eso Hay Que Empezar A Hacerlo En Primero Primario Antes Muchas Gracias Doctor Cajiao Gracias No solamente Por su Conferencia Sino Por Haberme Liberado Del Limón Y La Miel Ahora Sé Que Debo Cuidarme El Tema De Los Poli Pues Seguramente Será Eso También Profesor Y En El Tema De La Radio Pues Tengo El Gusto De Estar A A Dirigir La UFM Estéreo Radio De Interés Público De La Universidad El Quindío Y Ofrezco Disculpas Si En Algún Momento El Audio El Mío Se Suspende Esta Fue La Pregunta Educación Y Comunicación De Las Ciencias Quién Decide Qué Y Por Qué Esta Es La Universidad Del Quindío Una Linda Universidad Que Se Transforma Acreditada De Alta Calidad También Doctor Cajiao Me Gusta La Propaganda Cuando Tengo La Oportunidad Y La Universidad Del Quindío Está Caminando Hacia Un Destino Muy Interesante Hacia Convertirse En Una Universidad Que Tiene Como Centro La Tercera Misión Es decir La Extensión La Relación Con La Sociedad En Muchos Sentidos No Solamente El De Formar E Investigar Y Por ello La Apropiación Social Del Conocimiento Es Una De Las Fundamentales Acciones Que Estamos Acometiendo Y Como Ustedes Lo Ven Desde El Año 2012 Cuando Y En Razón Del Sismo Que Vivimos En 1999 Ese Fortísimo Sismo Que Dejó Más De 1500 Víctimas Pues Tuvimos Que Reflexionar Sobre Si La Comunicación De La Ciencia Nos Conducía A La Comprensión Del Riesgo Eso Lo Hicimos Y La Prensa Local Fue Muy Entusiasta Al Decir Que Íbamos A Institucionalizar La Comunicación De La Ciencia En 2012 Hablar De Esto Era Bien Estratosférico Sin embargo Eso Finalmente No Se Hizo El Seminario Se Detuvo Allí Y Queremos Regresar A Hacerlo No Solamente Sobre El Tema Del Riesgo Las Tres Preguntas Que Nos Convocan En Este Panel Cómo Se Deciden O Deberían Decidirse Qué Aspectos De Las Ciencias Comunicar Al Público Cómo Se Realiza La Selección De Los Contenidos Según Las Intencionalidades Y Finalmente Educación Y Comunicación En Las Ciencias La Que Hacemos En La Universidad del Quindío Es mi Motivo Este Señor Se Lama Hugo Monsalve Ingeniero Experto En Estructuras Pero También Experto En Estructuras Frente A Movimientos Sísmicos Es Un Hombre Experto En El Interior De La Corteza De La Tierra Algún Día Le Preguntaron Por Las Cosas Que Le Suelen Preguntar En torno A Si Va A Temblar O No Como Si Fuera Importante Más La Predicción En El Tiempo Que Saber Dónde Estamos Parados En El Espacio Y Habló En Términos De Probabilidad Un 80% De Probabilidad De Dijeron Cómo Es Posible Que Estén Estigmatizando El Territorio Y Que Nosotros Tengamos Ahora Un Problema De Ventas Enormes Con Respecto A Las Edificaciones Que Construían Pues Bien Él Simplemente Decía Es Que Queda Un 20% Y Hablamos De Probabilidad Tal Ver No Entendemos Lo Que Significa La Probabilidad Y Por Supuesto También Debemos Comprender Que La Política Está Allí Y Por Eso Hicimos Esto Un Foro Sobre Comunicación Y Desastre O El Desastre De La Comunicación Todo Estaba Allí Implicado Desde Las Audiencias Los Que Producimos Conocimiento E Información Y Este Fue Un Evento Que Realizamos En Con Manizales En La Época En Que Se Producían Deslizamientos Que Estaban Afectando A La Comunidad Había Que Comprender Lo Supuesto Que La Prensa No Nos Haga El Flaco Favor De Mal Interpretar La Información Y Podamos Tomar Decisiones Con Mayor Certeza Cómo Se Decide O Debería Decidirse Qué Aspectos De Las Ciencias Comunicar Al Público Empecemos Por Cómo Se Decide Qué Aspectos Comunicamos Con Base En Qué Aspectos O Qué Criterios Más Bien Comunicamos Bueno Lo Hacemos Para Que La Universidad Tenga Un Buen Nombre Así Que Hay Contenidos Que No Publicamos Desde La Necesidad De Construir Prestigio Para Los Investigadores Con El Fin De Mantener Los Medios Es decir Tenemos A Los Medios Como Un Fin Si No Sale La Noticia De La Conferencia Si El Portal No Se Mueve Si No Se Publica Lo Que Pasó Ayer En La Universidad Estamos Fracasando Con El Fin Entonces De Mantener El Prestigio De Universidades E Investigadores Pero Que No Ponga Nunca En Riesgo El Prestigio De La Universidad Que Se Publiquen Los Eventos Los Resultados Exitosos De Las Investigaciones Muy Pocas Veces Los Procesos De Investigación Lo Que Es Útil Para Diferentes Sectores De La Sociedad Pero Lo Pensamos Siempre Desde La Utilidad Por Ejemplo Para El Constructor Como En El Caso De Esa Tormenta Que Ocurrió Con Lo Que Publicó El Doctor Monsalve ¿Quién Decide? Pues Las Directivas Las Oficinas De Medios Los Medios Mismos La Radio Los Que Integramos El Equipo De La Página Web Siempre Con El De Arriba Con Las Directivas Porque Si No Ya Saben Las Consecuencias No En La Universidad El Quindío En Cualquier Institución Por Supuesto Que Los Científicos Y Los Investigadores En Algunas Áreas Más Que En Otras Parece Que Eso De Ciencias Blandas Ciencias Duras Exactas Inexactas Esas Falsas Dicotomías Ponen En Primer Plano A Ciertos Científicos Y No A Otros Y Por Supuesto Los Medios De Comunicación Externos Que Se Acercan A Los Científicos O Algunos Muy Aventurados Que Los Tenemos Que Se Acercan A Ellos Este Es El Hombre Que Más Sabe De Toxoplasmosis Ocular El Doctor Jorge Enrique Gómez Marín Es Ahora Vicerrector De Investigaciones Un Hombre Queridísimo Y Es Un Amigo De Los Medios Ha Tenido Problemas Hace Dos Dijo Que El Agua Del Quindío Tenía Y Ahora Y Esto Es Un Secreto Maravilloso Que Se Está Revelando Lo Hacen Porque El Cevelac Está Puntuando En Favor De Los Investigadores Que Publiquen En Medios Universitarios Yo Tengo Como Les Dije El Placer De Intentar Dirigir La UFM Estereo Y Ahora Están Lloviendo Maravillosamente Muy Gratamente Investigadores A Que Los Entrevistemos Pero Que Ellos Digan Cualquier Seleccionar Si digo No solamente No me voy a referir Al cómo Es decir Siempre Habremos De Pensar En La Investigación Rigurosa De Las Fuentes La Comparación De Ellas La Contrastación Pero Bueno No Hablemos Del cómo Hablemos Del qué Pues Deberíamos Seleccionar Aquellos Procesos Y Resultados De Investigación En Ciencias Tecnologías Ingenierías Que Sean Pertinentes Para Las Comunidades Para La Resolución De Sus Problemas Y Para Que El Estado Pueda Desarrollar Políticas Frente A Las Mismas Que Les Sirvan A Los Públicos Para Tomar Mejores Decisiones Como Por Ejemplo Qué Estructuras Son Peligrosas En Armenia Y Cómo Comportarlo Frente A Un Sismo Que Seguramente Va A Ocurrir No sé Si Pronto Lejos Pero Sabemos Que Va Ocurrir En Una Zona Altamente Sísmica Que Contribuyan A Que Seamos Críticos Frente A La Misma Ciencia Y Por Supuesto Contenidos Que Impulsen El Fortalecimiento De Ciudadanías Comunes Y Emergentes Ahora Bien Cómo Se Realiza Para Nosotros Esta Selección Doctor Cajiao Gracias Por Haber Usted Presentado Este Concepto Tengo Algunas Ligeras Y Respetuosas Diferencias Con Lo Que Dijo De Apropiación Pero Nosotros Estamos Realmente Convencidos De Que Este Es El Fundamento Ahora Bien La Doctora Sigrid Aquí Presente Sabe Que También Soy Bastante Intenso En Las Reuniones Hablando Del Tema Porque Hemos Venido Construyendo La Política Hoy Política De Apropiación Social De Ciencia Tecnología Innovación Con Colciencias Un Equipo Super Diverso Nos Hemos Reunido A Instancias De Colciencias Y Hemos Discutido Era Y Quizás Esta Se Alimente Un Posible Viceministerio De La Apropiación Social De La Ciencia Tecnología De Innovación Pero Arriba Esta Apropiación Social Del Conocimiento O De Los Conocimientos Ahí Hay Mucho De Político Y Hay Que Discutir Mucho Creemos Que Los Conocimientos No Solamente Son Científicos Esta La Definición De Apropiación Por favor Sigrid Discúlpeme Si Hago Infidencias Aquí Pero Creo Que Podemos Hacerlas De Carácter Público Esta Información Por favor Detallemos Esta Definición No Quiero Repetirla Pero Habla De Acceder Y Participar En Procesos De Desarrollo De Ciencia Interesarse Y Comprender Y Participar De La Toma De Ciencia Y Tecnología Muy Democrático Excelente 2005 Esta La Reunión Una De El Representante De La Andi Y Uno De Los Más Bellos Campesinos De Colombia Viene De Río Negro Santander Don Guillermo Sigrid Creo Que Es El Nombre De El Y Don Guillermo Está Al lado Del Industrial El Hombre Que Dice Que Ojo Con La Publicidad En Contra De Ultraprocesados Tienen Sus Intereses Super Respetables Pero Al lado Un Campesino Que Produce Productos Orgánicos Y Están Sentados Construyendo La Política De Apropiación Social De La Ciencia La Tecnología Y La Innovación Que Más O Menos Tiende A Resumirse Y Esta Si Es Aquí Estoy Pecando Sigrid La Apropiación Social De La Ciencia Por Revelar Lo Digo La Tecnología Y La Innovación Tiene Lugar Cuando Las Personas De Forma Intencionada Doctor Cajiao Producen Sentido Sobre Estos Conocimientos Y Las Maneras Como Se Articulan A Distintas Esferas De La Sociedad Incluida La Vida Cotidiana Permitiéndoles Intervenir Al Mundo Que Le Rodea Con Miras Al Cambio Social Así Va Dibujándose Esta Política De Apropiación Social De Ciencia Tecnología E Innovación Pero Nosotros Consideramos Que Ampliando Ese Concepto A Apropiación Del Conocimiento Ahí No Tendremos Mayores Problemas Al Tener Que Definir Que Es Comunicación Divulgación Popularización Alfabetización Y Que Papel Juegan Frente A La Comunidad En Torno A Ciencias Pues La Apropiación Social Del Conocimiento Sería Nuestro Objetivo General Es decir Que Comunicación Divulgación Si Tienden A Esa Apropiación Y Esta Es Una Propuesta Que Puede Ser Discutida Pues Estaríamos Creo Que Razonablemente Bien ¿Cómo Lo Hacemos En El Marco De La Tercera Misión Universitaria De La Universidad Del Quindío A Través De La Vicerrectoría De Extensión Y Desarrollo Social Pues Creemos Que La Apropiación Y Lo Apropiado Tienen Que Ver Con Lo Que Es Conveniente A Una Determinada Circunstancia Es Apropiado Pero También Apropiado Es Lo Conocimiento Útil Están Viendo Ustedes Una Imagen De Un Sistema De Purificación De Aguas Residuales De Las Mieles Del Café Que Fue Co Construido Entre Científicos De La Universidad del Quindío Químicos Biólogos Ingenieros Electrónicos Y La Comunidad De La Divisa Que Produce Cafés Especiales Llamas Café Cordillera Salento La Federación De Cafeteros Tiene Métodos Para Limpiar Las Aguas Y Esos Métodos Son Tan Simples Como Que Hay Que Verterlas Al Lado Del Río Para Que Ellas Se Como Lo Digo Básicamente Para Que Se Gestionen En El Suelo Pero Estas Aguas Producen Problemas En El Suelo No Se Vierten Al Río Por Su Acidez Dice La Federación Pero Se Desechan En La Tierra Y Esto Trae Consecuencias Esta Planta De Tratamiento Hace Uso De Una Tecnología Muy Interesante Se Trata De Las Placas De Acero Dopadas Con Dióxido De Titanio Activadas Por La Radiación Solar Vemos En La Fotografía A Un Profesor De La Universidad De Texas Al Campesino Líder De La Finca Y Al Científico De La Universidad Del Quindío Del Grupo Investigación Conversando Y Resulta Que Los Campesinos Tienen Una Determinación Muy Interesante Sobre El Proceso De La Cacota Del Café La Cereza O Los Desechos De La Pulpa Que Ya Sale Como Residuo Del Proceso Eso Hace Que Los Campesinos Puedan Contarle A Los Científicos A Los Químicos A Los Biólogos Cómo Perciben Aromáticamente Las Diferencias De Acidez Del Café Cosa Que Los Científicos En Laboratorio No Habían Hecho Entonces Hubo Una Conversación Maravillosa Una Apropiación Social Del Conocimiento Y Una Coproducción Del Mismo Pero Ellos Experimentaron Durante Años Las Láminas De Titanio Cubiertas Con Dióxido De Titanio Y Estas Sirvieron Enormemente Para Decantar Los Residuos Durante Todo El Proceso Que Ustedes Vieron En Esta Cadena De Limpieza Entonces Ahí Vemos Una Confluencia De Conocimiento Muy Interesante Donde No Impera Ninguno Pero Tampoco Hay Falsas Equidades Allí El Científico Hace Lo Suyo Y El Campesino Hace Lo Suyo Y Juntos Lograron Construir Esta Solución Que Pertenece Al Proyecto Ideas Para El Cambio De Conciencias Así Que Es Una Prueba Excelente De Lo Que Puede Ocurrir Cuando Científicos Y Campesinos Se Unen Toman Café Y Descubren Crean Diseñan Nuevas Tecnologías La Automatización De La Máquina La Hemos Cambiado Tres Veces Porque Los Campesinos No Comprendían Bien Cómo Operacionalizar El Proceso De Liberación De Químicos Porque Hay Unos Químicos Cloro Etcé Elementos Y El Ingeniero Tuvo Que Comprender Cómo Simplificar El Sistema Para Que Pudiera Ser Operado Así Que Tenemos Dos Laboratorios Uno En La Universidad Y Otro En La Finca Esto Lo Que Hacemos En Divulgación Llegan Las Noticias Las Podemos Irradiar Los Sentidos De La María La María Es Un sitio De De Cueros Que Tiene Grandes Problemas De Liberación De Sulfuros Y Tenía De Cromo Trivalente Que Y A Trabajar Sobre Ciertas Bacterias Leofilizadas Que Pueden Ayudarles A Mejorar Ese Proceso Pero También Hablamos Con Las Mujeres Hablamos Con Los Empresarios Hablamos Con Ellos Ante Las Cámaras Conocimos Cómo Viven Y Con Los Colores De La María Hicimos Apropiación Tomando Fotografías Como La Que Ven De La María Llevándolas A Grafismo Poniendo Las Entelas Gigantes Y Luego Pintándolas Con Toda La Comunidad Del Quindío Bueno Con Algunas Comunidades Aquí Por ejemplo En La Universidad Para Que Nos Apropiáramos De La María Porque Huele Terrible Cuando Uno Pasa Por Allí Los Sulfuros Que La Gente Cree Que Son Los Cueros Pero Son Los Químicos Huelen Muy Mal Hay Aromas Ofensivos Entonces Las Como Dispositivo De Apropiación Social Del Conocimiento Y La Divulgación Acompañada De La Apropiación Entre Otras Gracias Al Periódico El Tiempo Por Habernos Permitido Esta Grata Noticia Que Pudimos Publicar Nacionalmente Lo Hacemos En La Radio La Radio De Interés Público De La Universidad del Quindío Con Científicos Y Con Comunidad Y Por Último Quiero Contarles De Eco Ciudad Eco Ciudad Es un Proyecto Del Programa De Biología De La Universidad del Quindío Y Que Busca Que Las Personas De Los Barrios Identifiquen Fotografíen Y Referencien Las Especies De Fauna De Flora La Avifauna De Sus Cañadas Armenia Es Una mano Llena De Ríos Perdón De Quebradas Hay Ríos Por Supuesto Pero Surcan Las Quebradas Es Supremamente Húmedas Y Allí Hay Un Ecosistema Vital Enorme Y Desconocido Contra El Cuatro Atentamos Con Un Mal Vertimiento De Aguas Las Comunidades Están Referenciando Y Documentando Lo Que Pasen Sus Cañadas Con Los Nombres Tradicionales De Las Aves Y Las Plantas Y Dije Que Era Lo Último Pero No Este Es Proyecto Suster Que Estamos Haciendo Con La Comunidad Europea Y Que Tiene Que Ver Con Tres Cosas Cómo Formar Dinamizadores Territoriales Y Aprender De Los Que Ya Existen Para Unir Productos De Origen Biodiversidad Y Patrimonio Cultural Y Que Esas Tres Cosas Estén Imbricadas Aquí Uno De Los Integrantes De La Comunidad Que Viven Quebrada Negra Calarca Quindío La Foto No Desmontada Él Está Señalando Al Lugar Donde Vive Y Yo En Ese Momento Disparo Mi Celular Y Me Encuentro Con Esta Foto Que Ya Está Recorriendo El Mundo Ese Conocimiento Localizado También Hemos Llevado A Otras Comunidades Como La De Los Mineros De Arrastre Que Pueden Conocer Perfectamente La Diferencia De Las Gravas Gravillas Y Piedras Hasta la Piedra Guayaba Y Que Tienen Una Líder Como Ella Que Lucha Por Sus Derechos Una Ciudadana Que Se Ha Apropiado De Esa Discusión Queremos Entonces Finalmente Crear La Unidad De Apropiación Social Del Conocimiento Anclada A la Vicerrectoría De Extensión Y Desarrollo Social Para Poder Articular La Formación Investigación Extensión Crear Un Centro De Formación Continuada En Comunicación Pública Del Conocimiento Para Científicos Y Para Periodistas Con El Fin De Integrar Saberes Y Generar Interacciones Comunidad Universidad Empresa Estado En La Coproducción De Contenidos También Para Diferentes Medios Soy Muy Feliz De Lo Primero ¿Qué Es El Instituto Humbold Y Para Qué Está Porque Realmente No Es En Educación Es Una Institución Que Trabaja En La Interfaz Ciencia Política Y Tenemos Una Misionalidad Que Es Conocer La Biodiversidad Del País Y Colocarla A Disposición De Todas Las Comunidades De Todas Entonces Tenemos Un Trabajo Muy Interesante De Datos Abiertos Porque La Idea Es Que La Información Este A Disposición De Toda La Sociedad Colombiana E Internacional Yo Les Voy A Invitar Primero A Entender Qué Hacemos En El Instituto Humbold O sea Qué Hacemos Qué Es Lo Que Nosotros Como Biólogos Antropólogos Politólogos Matemáticos Físicos Abogados Estamos Hablando De Un Grupo Muy Grande Aunque Estamos Hablando Solamente De Recursos Biológicos Estamos Hablando De Todas Las Disciplinas Que Tienen Que Estar Vinculadas Para Poder Conservar Y Proteger El Patrimonio Natural Del País Los Voy A Invitar A Hacer Un Recorrido Por Santander Vamos A Conocer La Biodiversidad La De Este País No Las Jirafas Que Están En África Los Elefantes O Leones Que Es Generalmente Lo Que Nuestros Niños Conocen Lo Que Generalmente Ven En La Televisión Son National Geographic Y Bien A Los Leones A Los Elefantes A Los Hipopótamos No Vamos A Conocer Lo Que Tenemos En Este País La Belleza Y Lo Vamos A ver En Fotos Vamos A arrancar Obviamente Tenemos Un Componente Biológico Gigante Vamos A Empezar A Ver Que Es Lo Que Realmente Los Colores De Colombia Lo Que Hacen Los Botánicos Los Entomólogos Los Zoologos Los Genetistas Recorriendo El País Paso A Paso Para Encontrar Todas Estas Cosas Llegamos A Un Territorio Cuando 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 Cree Que Hablamos De Biología Poblamos De Recursos Naturales Creemos Que Solamente Estamos Viendo Animales Y Plantas No En El Territorio Estamos Todos Está La Gente La Gente Que Vive En Ese Territorio Y Que Utiliza Usa Y Valora Toda La Biodiversidad Que Existe En El País En El Territorio Todos Estamos Tejidos Juntos Nos Necesitamos Todos Necesitamos A la Gente Pero También Necesitamos Todos Los Beneficios Que Está Entregando La Biodiversidad Y Los Recursos Naturales Para El Bienestar De La Sociedad Todo Lo Que Ustedes Tienen En Su Mesa En El Desayuno En El Almuerzo Y En La Cena Hace Parte De La Biodiversidad Y Todo Lo Que Le Echemos Encima También No Lo Estamos Comiendo Cualquier Cosa Que Sea Esta En Cada Salida Encontramos Especies Nuevas Por Eso Es Que Este País Es Mega Diverso Hay Muchísima Información Dispersa Hay Un Trabajo Muy Fuerte Que Se Viene Realizando Para Poder Coger Toda Esa Información Y Colocarlas En Bases De Datos Que Sea Utilizada Y Pueda Ser Utilizada Desde Las Escuelas Hasta Los Tomadores De Decisiones En Todos Los Niveles Desde Las Amas De Casa O Los Amos De Casa Hasta El Presidente De La República Esa Es Nuestra Tarea Nuestra Función Como Investigadores Del Instituto Humbold Es Colocar Y Disponer Esta Información En Formas Y Por Ejemplo Enseñar A La Gente Que No Todas Las Culebras Son Malas Cómo Manejarlas Y Sacarlas De Sus Casas O De Sus Áreas Sin Matarlas Porque Para Algunos Lo Que Vienen Es Un Animal Super Peligroso Que Pueden Morder A Mis Niños Pero 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 También Lo Podemos Ver Como Animales Que Están Miren Esta Hermosura Esas Cosas Que Ustedes Les Ven Amarillito Encima En La Cara Es Polen Y Eso Que Significa Que Ella Estaba Polinizando Cosas Y Nos Vamos A Los Mangos Que Nos Comemos Están Polinizados Por Estos Animales El Tema De Genética Toda Esta Información Lo Que Tenemos Es Un Banco De Biodiversidad Gigantesco Entonces Una De Las Cosas Importantes Y Que El Camino No Ha Sido Fácil Es Cómo Los Investigadores En Ciencias Naturales Comunicamos Esto Generalmente Y Lo Como Arrancamos Es Publicándolo En Revistas Científicas Pero Que Tenemos Con Las Revistas Científicas Que Ese Conocimiento Se Queda En Un Grupo Muy Pequeño De La Sociedad Cuando Empezamos A Trabajar Con Las Comunidades Que Es Una Cosa Maravillosa Que Donde Yo Realmente Aprendí Lo Que Sé Fue Trabajando Con Las Comunidades En Campo Yo Me Di Cuenta De Que Yo No Sé Nada Tengo Unas Metodologías Científicas Que Aprendí En La Universidad Pero Realmente El Conocimiento Está En El Conocimiento Está En La Gente Y Ese Trabajo Trabajando Con La Gente Haciendo Ciencia Participativa Es Un Tema Maravilloso Donde Podemos Encontrar Muchísima Información Y Muchísimos Datos Es Con Ellos Los Biólogos Los Antropólogos Trabajamos De Día De Noche Y Trabajando Con Los Campesinos Empezamos A Encontrar Unas Cosas Fantásticas Y Es Que Ellos Nos Enseñen A Nosotros Muchas De Las Especies Que Tienen En Su Territorio Y Nosotros Les Enseñamos A Ellos Cómo Se Llaman O Para Qué Sirven O Cuál Es Su Relación Con Los Cultivos O Su Relación Con El Control De Placas Y Enfermedades Todo Eso es Un Grupo Donde Ahí Encontramos Comunidad Científicos De Los Temas Naturales Y En Los Temas Sociales Esto Es Supremamente Importante Y Es Supremamente Rico De Entender Tenemos Muchísima Información Cómo Comunicamos O Cómo Podemos Comunicar Toda Esta Información Este Fue Un Viaje Por Santander Muy Muy Bonito Pero Dijimos Bueno Una De Las Tareas Grandes Es Qué Se Le Comunica A Quién Hay Una Cosa Muy Importante Y Es Que Nosotros Por Ley Tenemos Que Decir Cuáles Son Las Especies Cuántas Especies De Aves Cuántas Especies De Mamíferas Pero Son Un Montón De Cosas Pero Necesitamos Que La Política Haga Uso De Esa Información Empezamos A Trabajar Con Artistas Empezamos Trabajar Con Comunicadores Cómo Podemos Colocar Toda Esta Cantidad De Información Unas Fotografías Bellísimas Realmente La Fotografía De Naturaleza Toca Muchísimo A A La Gente Le Gusta Ver Las Fotos A La Gente Le Gusta Saber Qué Animal Es Eso Entender De Verdad Esos Son Animales Que Tenemos Aquí En Ese País Muchos De Esos Animales Nadie los Conoce Porque Simplemente La Televisión Nos Muestra Cosas De Otros Lugares Conocemos Los Bisontes Lo Que Les Decía Al Comienzo Elefantes Jirafas Pero Dantas Osos Loros O A duras penas Reconocemos Los Copetones O Las Mirlas Que Tenemos Aquí En La Sabana Entonces Empezamos A Mirar Cómo Colocar Toda Esa Información En Infografías O Cómo Podemos Articular La Biodiversidad Con La Gastronomía Poder Entender Si Haciendo Un Uso Sostenible De Esta Biodiversidad Podemos Dejar De Alimentarnos De Basura Y Empezar A Consumir Productos De La Carne De Monte Que Se Consume En Muchísimas De Las Comunidades Locales Cómo Trabajamos Toda Esta Información Y Cómo La Sociedad Y Toda La Gente Que Trabaja En Temas De Cocina Utilizan Esa Biodiversidad Cómo Todas Esas Huertas Que Hay En El Pacífico O Hay En Las Zonas Andinas O Hay En Los Resguardos Indígenas Utilizamos Toda Esa Biodiversidad Y Agrobiodiversidad Para El Bienestar Humano Cosas Coyunturales De País Los Páramos Cuando Nosotros Nos Dicen Ustedes Tienen Que Decir Dónde Están Los Páramos Del País Y Delimiten Los Páramos Una Cosa Es Que Nosotros Desde La Academia Y Desde La Investigación Digamos Que Es Un Páramo De Manera Ecológica Que Tiene Unas Composiciones Florísticas Particulares A Decir Es Que Todo Lo Que Hay La Gente Que Vive En El Páramo Tiene Que Irse Eso Es Otra Cosa Y Es Una Decisión De Ley Que Está Muy Mal Hecha Porque Como Vemos Aquí Todos Los Páramos Están Habitados En Mayor O En Menor Medida Y Empezamos A Hacer Todos Un Análisis Ecosistémicos Y Empezamos A Un Trabajo Con Las Comunidades Para Saber Quiénes Son Cómo Están Los Grados De Escolaridad Cómo Viven Cuáles Son Esos Modos De Vida Y Cómo Utilizan El Páramo Para Sobrevivir Y Es Que Me Parece Maravillosa Y Es Cómo Comenzamos A Trabajar Ciencia Participativa Esto Qué Significa Digamos Que Esto Es Un Proceso De Transición Donde Los Investigadores Dejamos De Lado O Dejamos Se Murió Ya Resucitó 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 Es Toda La Información Que La Comunidad En Las Diferentes Ciudades Así Como Nos Estaba Contando Alejandro El Trabajo En Armenia Esto Es Un Trabajo Que Muchísimas De Las Personas Con Simplemente Un Celular Y Una Aplicación Como Naturalista O Ibert O Cualquier Otra Empieza A Subir Información A Bases De Datos Que Son Públicas Con Datos Abiertos Y En El Cual Hay Un Montón De Investigadores Que Sacan Un Ratito De Su Tiempo Diario Para Revisarlos Y Decir Esto Es Tal Cosa Y Le Colocan Su Nombre Científico Cualquiera Que Sea Una Una De La Cosas Importantes Y Que Ustedes Ven En La Parte De Arriba Es Realmente La Información Que Se Trabaja Con Ciencia Participativa Es La Comunidad Nos Ofrece Datos Digamos Que El 80% Del Trabajo En Ciencia Participativa Es Que La Gente Nos Ofrece Datos Pero Realmente Lo Que Nos Gustaría A Nosotros Es Que La Gente Nos Ayudara Más Mucho Más Esa Información Y No Solamente Y Que Esa Arañita Que Ustedes Ven Allá Arriba Sea Mucho Más Amplia Que Esa Imagen Fucsia Que Está Ahí En La Mitad Se Amplíe Y Que No Solamente Que La Comunidad Nos De Datos Sino Que Definitivamente La Comunidad Ahí Si Se Apropie Y Nos Ayude A Los Investigadores A Generar Ciencia Real Aquí Que Estamos Encontrando Y Es Que Los Datos Que Está Generando Las Comunidades Está Amarrada A ONGs A Universidades Y Tenemos Un Vacío Gigantesco En La Parte De Gobierno Entonces Pero Encontramos Que Los Que Más Nos Ayudan Son Los Campesinos Los Que Más Están Tomando Datos En Campo Y Nos Ayudan A Nosotros Los Científicos Son Los Campesinos Y La Las Ciudades Son Las Que Más Están Demandando Servicios Ecosistémicos Y Por Tanto Todo Este Trabajo De Tener Parques Al Interior De Las Grandes Ciudades Poder Tener Corredores Empezar A Tener Animales Es Fundamental Y Para Cerrar Obviamente Tenemos Que Entender A Qué Público Le Vamos A Llegar Y Esto Ha Sido Un Trabajo Muy Importante En El Instituto Y Es Poder Definir Cosas Que Van Desde Niños Temas Infantiles Temas De Monitoreo Comunitario Crónicas De La Resiliencia Ayer Hubo También Una Charla Sobre Ella Pero También Cosas Como La Casa Del Paper Que Es Utilizar Cosas Que Están Sucediendo En Netflix Pero Empezar A Darle Otros Sentidos Y Otras Dinámicas Y Otra De Las Cosas Es El Reporte De Estado Y Tendencia De La Biodiversidad Que Es Uno De Los Íconos Que Está Sacando El Instituto Humbold En El Cual Contamos Lo Que Estamos Haciendo En Compañía De Otros Que Están Sirviendo Para La Toma De Decisiones A Diferentes Niveles Muchísimas La Dictadura Del Tiempo La Dictadura Del Tiempo Entonces Me han Pedido Que Si Hay Alguna Pregunta Puntual Del Auditorio Teníamos Un Elenco De Preguntas Pero Por Tiempo Si Hay Alguna Pregunta Puntual O Entramos Haciendo Un Cierre Y Luego Porque No Nos Da Tiempo Para Para Más Claro Me Pusieron Una Tarea Esas Difíciles Y Es Desde Antes Por Supuesto Entonces Yo Ya La Traía Adelantada Eso Es Lo Bueno Que No Le Pongan Tareas Con Tiempo Tienes Que Sacar Una Conclusión Que Integre Las Participaciones De Los Tres Panelistas Entonces Esa Tarea Si Si Alguno De Ustedes Me La Ayudara A Hacer Pero Profe Adviertame Desde Antes Y Mándeme Los Textos Y Tal Pero Yo Ya La Traía Resuelta Y Además Cuando Veo Este Público Aquí Digo Atiné En La Respuesta Atiné Con La Tarea Por Favor Cuéntenme De Ustedes Cuántos Estudian Son Universitarios Si No Es La Molestia Por Fíjense Panelistas Este Es Su Público Este Es Su Público Universitarios Un aplauso Para estos Chinos Y Es Que Por Ahí Empiezo A Apuntar El Rasgo Común Que Integra Las Tres Propuestas Las Tres Ponencias Mejor Seguramente De Ustedes Quien Están Orientados A Ejercer Después Su Ejercicio Profesional En La Enseñanza Bien Sea En Básica Primaria Bachillerato Universidad ¿Hay Alguno? Miren Son Los Mismos Que Coincidencia Muchas Gracias Claro Es que Tenemos Que Descubrir Que Todo Lo Que Nos Han Contado Hoy Nuestros Panelistas Los Que Realmente Pueden Vehicularlo A A A La Comunidad A La Comunidad Rural A La Comunidad Urbana A La Comunidad Familiar Son Somos Los Educadores El Educador Es El Divulgador De La Ciencia Cuando Buscamos Canales Alternos Nos Caemos En Las Leyes Del Mercado Claro Vende No Vende Es Útil No Es Útil Produce O No Produce O Caemos En Una Red Perdóneme Que Es Un Poco Típico O Tópico En La Red De Lo Político De Lo Clientelista Divulgamos Me Da Votos No Me Da Votos Me Facilita El Diseño Una Política De Conservación De Páramos Sacó La Gente No Sacó La Gente Los Criterios Realmente Científicos Y Buscamos Agentes De Comunicación De Divulgación Diferentes A ese Agente Natural De Divulgación De La Ciencia Y No Solamente De La Ciencia Pero En Este Caso De La Ciencia Que Somos Que Son Los Educadores Tendría Una Anotación En Torno A Cada Y Una Pregunta En Torno A Cada Uno De Los Expositores No Me Da La Vida Pero No Quiero De 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 Relevar Un Dato Olga ¿Cuál Es Tu Profesión Inicial? Ella Es Bióloga Tú Eres Licenciado En Filosofía Francisco Licenciado Filósofo Miren De Donde Salen Y Miren Donde Sale La Gente Que Se Ocupa De La Ciencia Y La Divulgación Científica Miren Donde Salen Y Todos Ellos En Su Hoja De Vida Alguna Muy Conocida Acá Francisco Lo he visto En muchos Escenarios Yo me dedico A este tema De la educación Y por lo tanto Para mí Francisco Es una figura Conocida Respetada Y admirada Aquí Al profesor Alejandro Está Trabajando En la Universidad Del Quindío Desde ese Años Ha trabajado Con Ciencias Siempre Han sido Han estado Alguno De ustedes Ha sido Un No Profesor Solo Ella Pero No Formalmente Porque Lo que Acaba De hacer Es un Ejercicio De Docencia De enseñanza De ayudarnos A pensar De proponernos Retos De ayudarnos A encariñar Con valores Y eso Hacemos los Educadores Concluyo Por Tengo ganas De decir Más cosas Pero ya A mí Miren Que no Que no Bueno Concluyo Miren La Divulgación Y la Apropiación Científica O de la Ciencia La Técnica Y la Innovación Es Muy Compleja Y es Casi Irrealizable Si no Acudimos A los Agentes Naturales El Agente Natural Es El Maestro Y es La Familia Y si No La Dirigimos A las Comunidades De Base Las Comunidades De Base Son Las Escuelas Y Los Hogares Esa es La Lógica Y una Ausencia Que está Me parece A mí En los Tres Panelistas Y ya Perdonarán Y tengo Que dar el Nombre Propio Hace Algunos Días Estuve También Muy Conocido Por Francisco Y Por El Gremio Me Senté A Almorzar Con El Doctor Pablo Páramo Y me Hacía Caer En La Cuenta De Una Cosa Colombia Nos Guste O No Es Cada Vez Más Urbana Y Lo Urbano También Es Un Territorio Lo Urbano También Insisto Tiene Su Ecosistema En En Lo Urbano También Tenemos Que Encontrar Esa Armonía Entre Los Indiferentes Integrantes Del Territorio Lo Cultural Lo Natural Lo Artificial Si Hacer Divulgación Científica Hablar De Territorio Implica O Exige También De Alguna Manera De Muchas Maneras Mejor Entrar A Lo Urbano La Ciencia Las Ciencias Orientadas A La Naturaleza A La Conservación Preservación Y Buen Uso No Pueden Quedarse En Lo Rural Porque Para Bien Y Para Mal Las Urbes Son Lo Que Se Está Tomando El País Y El Mundo Entero Bueno Por Mundo Nuestro País Con El Fenómeno De Las Macro Las Ciudades Macro Céfalas O Un Urbanismo Macro Céfalo Alrededor Del 50% 55% De La Población Colombiana Habita En Cinco Ciudades Suficiente El Resto Está Mal Aprovechado Este Auditorio Me Da Mucha Alegría Este Auditorio Me Da Mucha Esperanza Este Auditorio Me Suscita Mucho Optimismo Porque Son En su Gran Mayoría Universitarios Educadores Que son Los que Realmente Tienen En sus Manos La Posibilidad De hacer Esta Divulgación Para lograr Una Apropiación En las Comunidades De base Panelistas Gracias Gracias Por su Tiempo Por su Participación Por su Experiencia Y a Todos Ustedes Les Invito A Seguir Disfrutando Del Evento Las Diferentes Actividades Buen Día Para Todos Pues Mire Unas Cifras Que Hemos Estado Buscando En La Formulación De Un Proyecto Sobre La Participación De La Ciudadanía Que Mostraste En La Construcción De Conocimiento Científico En La Participación En Los Datos Que Generan Y Específicamente En Temas De Biodiversidad Entonces Quería Saber Un Poco Cómo Acceder A Esa Información Y Cómo Ha sido El Proceso Para Lograr Generar Esas Estadísticas Que Uno En Territorio Dice Bueno Y Cómo Montamos Como Ese Observatorio Para Poder Generar Esos Datos Que Ha Estado Detrás De Eso Bueno Esto Ha sido Un Trabajo Grandísimo El Instituto Tiene Una Política De Datos Abiertos Entonces Toda La Información Que Se Produce Al Interior Del Instituto Humbold Está Disponible En La Página Web Del Instituto Entonces Está El Repositorio Donde Encuentras Toda La Información Que Está Publicada O sea Todos Estos Libros Folletos Y Demás Están Disponibles En PDF Está Algo Que Se Llama El CIP Colombia Que Es Donde Se Recoge Todo El Sistema De Información En Biodiversidad De Colombia Donde Están Todos Los Datos Articulados Están Todas Las Bases De Datos Tú Puedes Descargar Puedes Buscar La Información Del Departamento Lo que Necesites Y Tú En La Página Web Lo Puedes Encontrar Y También Está Toda La Información Espacial En Geo Network Creo Que Se Llama El Portal Que También Está Allí Está La Información Espacial De Todo De Trabajo De Instituto Jumbo Entonces Lo que Han Hecho Tanto La Infraestructura Institucional De Datos Como El CIP Colombia Es Coger Toda La Información Y Sistematizarla Organizarla Y Presentarla En Temas De Datos De Ciencia Participativa Lo que Estamos Teniendo Es Que Muchísima La Información Toda Se Agrupa En Como En Los Apps Que Están Funcionando Que Son Innaturalista Y Bird Hay Uno De X Canto Que Es Absolutamente Maravilloso Que Se Lo Recomiendo O sea Si Están Estresados Los Estudiantes Que Están Súper Estresados Y En Vez De Escuchar El Transmilenio Pasando Por Las Calles Pueden Escuchar El Bosque Húmedo Tropical O Escuchar Datos En El Bosque Montano Toda La Información Es Descargable Toda La Información Se Puede Usar Se Puede Repartir O sea Una De Mil Disculpas Debo Ser Impopular Me Piden Que Sirva Esta Vez De Tirano El Tiempo Tiempo